No importa ni cuándo os irá, te veo temblando Siento que vas a llegar, siempre para tú te quedes de más Si tu amor yo quiera, no te conozco aún Te lo voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan inmenso y único Tanto amor que te da hasta que llegues tú Será tan mágico, tan inmenso y único